Le pedimos, vuelvo y lo repito, a abstenerse de cruzar Ríos, Arroyos y Cañadas, estar pendiente de este parte meteorológico. Cualquier situación, mi celular, 809-773-4447, el teléfono del COE, 809-472-0909. ¿Has hecho algunas evacuaciones, señor? Hasta el momento no ha sido necesario. Recuerden ustedes que venimos prácticamente de un año de sequía, los suelos han podido absorber lo que son estas precipitaciones, pero hay zonas vulnerables que, aunque se vierta un vaso de agua, provocan situaciones por lo que le pedimos a la población no descuidarse.